bueno lo voy a explicar hoy tiene que ver con maquillaje de rostros lo que voy a explicar yo no es solamente no es la única técnica que existe existen otras técnicas para para hacer este efecto voy a empezar en primer lugar por desbloquear la capa si en segundo lugar lo que voy a hacer es elegir el corrector puntual que es esto que está acá esta herramienta va a permitir ir quitando las imperfecciones que hayan el rostro es importante que tengan tildado esta parte de acá en el panel de control hay tres radio button uno de ellos dice ajustar el entorno tiene que tener tildado esa opción en particular yo decido pintar con pinceles redondos pero acá pueden ajustar también la redondez de del pincel si elijo una dureza baja y un tamaño que sea acorde a lo que quiero modificar un tamaño mediano o pequeño bueno el primer paso consiste entonces en ir quitando estas imperfecciones una vez que ustedes terminen de hacer todo esto viene el segundo paso que va a consistir en generar una nueva capa a esa nueva capa lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pintar con el pincel a un 10% opacidad pero vamos a tener en cuenta que lo que vamos a pintar es el color de la piel de la chica para ello apretando la tecla alt se puede ir haciendo una muestra de los colores del rostro por ejemplo acá yo estoy en el ojo pico acá y acá me está mostrando que hace una muestra de ese color entonces lo que hubiera haciendo es ir pintando el rostro en función de esos colores una vez que se termine con esto lo que vamos a hacer acá por ejemplo en esta zona faltaría seguir trabajando un poco más en la capa 0 el ajuste de los detalles que mencionaba en la primera parte así por ejemplo acá acá toda esta zona se podría trabajar con un poco más de paciencia con esa herramienta hasta ahí tenemos esto está complicado acá pero por ejemplo esta parte de acá ya necesitamos otra herramienta para corregirlo vamos a dejar así en este caso particular lo que habría que hacer es utilizar la herramienta de clonación que es la segunda que está acá y en base a esto elegir que copiar bien entonces una vez que llegamos a este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora viene la parte 3 por así decirlo de esta de esta técnica lo que vamos a hacer es tomar la capa 0 y duplicar la botón derecho duplicar capa voy a ponerle desenfocada a esta capa que va a estar desenfocada le vamos a aplicar un filtro filtro desenfocar desenfoque gaussiano en particular en este caso lo que yo hago es utilizar un radio de 10 píxeles para esta fondo en particular estoy usando acá lo que ahora es desenfocar esta capa y llevarla a un 50 por ciento de opacidad y luego lo que hago es borrar aquellas zonas que yo no quiero que queden desenfocada por ejemplo el ojo la nariz la boca el pelo de esta manera lo que estoy logrando es alisar la textura de la piel restarle por la ciudad que es un efecto se utiliza bastante por ahí en la parte más publicitaria sin embargo algo de textura se puede observar en la foto aún no es que tampoco es un efecto que es un efecto demasiado excesivo sobre la cara o sea algo de textura seguimos conservando justamente hablando de textura la última parte del tutorial consiste en empezar a interpretar los brillos son naturales de la piel y de alguna manera volver a recuperar los con el pincel eso tiene que ver con la cuarta etapa en el tutorial bien entonces la cuarta toma el tutorial bajo se va a consistir en interpretar los brillos recordemos acá está la capa de se foca acá están los pinceles donde pintaba al 10% capacidad las diferentes zonas lo que voy a hacer ahora es empezar a interpretar los brillos y acentuarlos por ejemplo lo que hago es con un pincel blanco en la capa estamos llamarle brillos comienzo a redibujar levemente los brillos propios del rostro acá la opacidad yo lo estoy usando al 10% pero es algo que es más bien óptico y que cada uno lo tiene que ir interpretando casi libremente diría yo yo sugiero que no utilicen una transparencia al 100 si van a cuenta la opacidad de la capa pero por ejemplo ahí yo le hice al 10% de opacidad simplemente lo que hice fue darle ese último toque para recuperar un poco el brillo que ya tenía sobre todo en la nariz que es donde más se nota voy a bajar un poco y ahí estaría combinado mi mi retoque se me compuso todo estamos bueno espero que le haya gustado voy a dejar un link de esta foto para que lo puedan descargar y practicarlo y Gracias.